El evento este año va a ser el 23-24 de marzo, así que por favor, es una muy buena causa, la verdad es que la necesidad es muchísima y el trabajo que hace Fundación Teletónica es impresionante, hay muchos niños en todo el país que lo necesitan y realmente es triste saber que la gente se cree a veces mucho de lo que las redes sociales dicen y que por consecuencia muchos niños sean los afectados a este servicio. La verdad es que para los que no sepan o no entiendan, el servicio médico para niños con capacidades diferentes es muy muy caro y no sería posible que fuera ahora sí que cercano a la gente si no existieran fundaciones como la Fundación Teletón entonces que no se dejen engañar y que tengan un poquito más de empatía, yo creo que es un tema complicado a veces cuando no tenemos un miembro con discapacidad en nuestra familia es muy difícil entenderlo y por eso dudamos y desconfiamos de mucha manera, pero no esperen a que la discapacidad llegue a su casa para empezar a creer en lo personal me tocó estar como voluntaria por dos años, entonces me sé muchas historias estuve ahí viviendo la causa, viviendo los testimonios de muchas familias, es real, el dinero sí se queda en Fundación Teletón que por favor confíen y se acerquen a donar. ¿Cuánto tiempo van a estar con el dinero? Sí, pues vamos a estar de aquí hasta el 24 de marzo que es la fecha límite para botear o si no pueden acudir directamente al banco, aquí atrás de las anforitas viene, todas las sucursales van a MEX lo pueden hacer directamente con...